Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué hay que hacer con la pirata? Pechos. ¿Sí, señor? Pechos, pechos, pechos. ¿Y cómo hacemos el pecho? ¿Cómo se hace el pecho? ¿Eso es tranquila? Muy bien. Tranquila o tranquila. ¿Alguna cosa diferente? ¿Cómo haríamos el pechito? ¿Cómo se hace? Mira, haremos una estampa. Le posaremos la boca así, las escamas aquí a los lados, y haremos... ¿Ok? ¿Sí? La canción varía así. ¿Ok? ¿Sí? Pues venga, a ballar, que eso en música guanye mucho, ¿eh? Vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿También es una memoria? No. Ay, Dios mío... Olvídense. 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 ¿Y el polaco lo sabe? Olvídense. Adiós. Laete. Adiós. ¿Cómo es adiós en russo? José Manuel José Manuel José Manuel ¿Cómo? ¿Africa se llama? ¿No saben russo? ¿No saben russo? ¿Han dicho África, José Manuel? ¿Cómo? Agua no va, no sé, agua Semi no va, bien, bien Eso es lo chiste No, no Nosotros sabemos cómo seguirme Porque nosotros somos internacionales Somos internacionales ¿Cómo? Poemá 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 Es un dialecto El japonés El japonés más lejos Poemá Peque Poemá 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 Poemá